No saques esto. A ver, soldado detrás. Sí, mi general. A ver, ¿qué le parece esta poesía? ¿Quién es? Mía, señor. Lo acabo de escribir. Debido respeto, mi general, es muy mala. ¿Muy mala? Sí, señor. ¡Al calabozo! Es de la ciencelis. Pero qué puntada de este ponerse contra general y decirle que es muy mala. ¿Qué le cuesta decir? Sí, ya lo conoce. Por el amor de Dios, la poesía no es tanto. Aguas, aguas. A ver. Ven acá, soldado detrás. ¿Qué hablan? A ver qué le parece esta otra poesía. Fíjese bien. ¿A dónde va? Al calabozo. No. No.